hola a todos hoy vamos a aprender a conectarnos con la base de datos y a la vez vamos a almacenar datos a través de un formulario en php mayaq para eso lo primero que tenemos que hacer es este descargar una plantilla que yo tengo en mi hack al poner al poner este link como ustedes pueden ver este link que yo estoy poniendo lo voy a poner en la descripción de este vídeo o en un comentario fijado para que ustedes puedan ingresar a la url de mi hack y puedan descargar la plantilla para trabajar de una manera más rápida y eficiente cuando ustedes hayan puesto el link en un navegador lo único que van a tener que hacer es poner clic donde dice code y van a descargar los archivos en una carpeta en este caso se va a descargar de tipo https y vamos a darle clic donde dice acá descargar se va a descargar y en la parte de acá se muestra que se ha descargado el arte de los activos de manera comprimida lo único que tenemos que hacer es seleccionar en la carpeta llamada con conectar formulario y o me y lo vamos a extraer en donde otros hemos descargado para eso vamos a ubicarnos en el disco local c entonces yo no tengo descargado el shang en esta parte encontramos la carpeta llamada shang damos clic ingresamos después nos ubicamos donde dice la carpeta htdocs damos clic y dentro de esta carpeta nosotros vamos a poner aceptar para que se descargue o descomprima o extraiga en nuestra carpeta esta carpeta llamada htdocs ponemos aceptar y ya lo tenemos este descargado no en esta carpeta para eso simplemente lo que vamos a hacer es poner acá x para cerrar el navegador y ahora lo único que vamos a hacer es abrir nuestro shang no abrimos nuestro shang y activamos los servicios de apache y mysql todo funciona correctamente en la parte de abajo nos muestra que todo está bien y ahora vamos a darle clic donde dice en la parte de mysql admin damos clic para abrir localhost ahora en esta parte nosotros vamos a crear nuestra base de datos llamada supermercado de esta manera vamos a crearla y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear una tabla llamado usuarios que tenga tres columnas como yo lo estoy haciendo que van a hacer vamos a crearlo y le va a aparecer de esta manera lo primero que tenemos que hacer es este ahora abrir abrir nuestro nuestro nuestra carpeta que hemos descargado no a través del ghat que yo les he puesto en la parte de la descripción del vídeo o en un comentario fijado lo único que ustedes van a hacer ahora es abrir este de esa carpeta en este caso yo lo voy a abrir a través de de mi editor favorito que es visual studio code y ustedes también lo pueden hacer con cualquier editor que estemos utilizando al abrirlo nos muestra tres carpetas el index.html style.css y el archivo wilcon.php todo esto sería nuestra plantilla no ahora lo que vamos a hacer es abrir es abrir nuestro archivo index.html en el navegador en donde se ha abierto nuestro localhost php mayagony abrimos una nueva pestaña y lo único que vamos a poner es localhost de esta manera barra invertida y poner el nombre de la carpeta en este caso la carpeta se llama conectar formulario de esta manera de esta manera guión may barra invertida index.html damos un enter y nos abre este el archivo index.html ahora lo que vamos a hacer es que en esta parte nosotros vamos a poner datos pero para que nos funcione y se almacene nuestra base de datos que hemos creado llamada supermercado nosotros en la parte de nuestro editor de código que estamos utilizando en esta parte nosotros notamos que el formulario que se encuentra en la línea 12 en esta parte una vez que nosotros llenemos los datos se va a enviar esos datos al archivo wilcon.php y lo tenemos en el lado izquierdo a través del método pos a través del método pos que se encuentra acá y también tenemos que notar que tenemos dos campos ¿no? el nombre y la contraseña y en la parte de acá donde dice name en donde se le asigna el valor de nombre nosotros tenemos que ver fijamente que diga nombre en esta parte en el name, también en el id y en el for ¿no? para que esto esté relacionado correctamente también en el segundo campo en donde se va a almacenar la contraseña del usuario ¿no? dice en este caso el name toma el valor de pwd al igual que el id y el for para que todo esté relacionado y a través de la línea 21 en la línea 21 en esta parte se va a enviar los datos al poner en el botón enviar al archivo wilcon.php en la parte de acá tenemos los estilos que se ha descargado automáticamente cuando descargamos el archivo como plantilla para que se vea bonito nuestro formulario de esta forma ¿no? ahora nos ubicamos en el archivo wilcon.php y en esta parte nosotros nosotros tenemos que poner el nombre del localhost que estamos utilizando en la parte de la variable server vamos a poner localhost de esta manera dos puntos y vamos a poner el puerto en este caso que estamos utilizando si ustedes no saben que puerto estamos utilizando simplemente abren el champ y en la parte de acá les muestra el puerto trescientos... tres mil trescientos nueve en este caso es mi puerto pero ustedes deben poner su puerto que estén utilizando después vamos a poner en user en la variable user vamos a ponerle que almacena el valor de root y en la parte de contraseña cuando ustedes descargan el champ vienen por defecto sin contraseña pero si en caso tienen alguna contraseña tienen que ponerle en la parte de acá para que almacena el valor la variable password y en donde dice database la variable database vamos a poner que esta variable debe almacenar el valor de nuestra base de datos en este caso nuestra base de datos llamada supermercado que se encuentra en nuestro localhost de PHP en Miami en esta parte vale tenemos que que poner el nombre vamos a poner el nombre supermercado después de eso nosotros nosotros en esta parte de acá nosotros tenemos que poner el 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 name que se encuentra en nuestro formulario el primer campo que es esto poner el valor que es nombre y del segundo campo que es pwd vale en esta parte vamos a poner nombre y en y en la parte de acá abajo de paz en la contraseña vamos a poner pwd de esta forma después en la parte de acá donde dice preparar la consulta SQL para insertar los datos en la tabla vamos a crear una variable y ya está creada porque ya tenemos la plantilla descargada en esta parte se le va a asignar por ejemplo de que inserte en los campos que todavía no hemos creado de la tabla los valores del nombre y el pwd que va a almacenar la contraseña del usuario para eso tenemos que crear tenemos que crear en este caso nuestra tabla nos ubicamos en el localhost de php mayagmin damos clic acá donde dice supermercado que es nuestra data nuestra base de datos y acá donde dice nombre de la tabla vamos a poner usuario vamos a decirle de que tenga tres columnas esta tabla vale después acá vamos a poner id en la segunda columna vamos a poner el name de esta manera en inglés nombre y también vamos a poner password como yo lo estoy haciendo vale y después en la parte de acá donde dice id de la columna nosotros nos vamos a ubicar y darle clic acá en este cuadradito para que indique de que la columna id es de clave primaria y se autoincremente ¿no? en el momento de crear el nuevo registro después acá en la parte de la segunda columna name vamos a ponerle que sea de tipo varchar y acá va a almacenar texto y también el password ¿no? de tipo varchar va a tener una longitud de 50 y también el password después de hacer todo esto vamos a darle clic donde dice guardar y se nos ha creado ¿no? ya la tabla usuarios nosotros damos clic acá donde dice usuarios nos va a mostrar que está vacío ahora lo único que tenemos que hacer es poner acá donde dice insert into vamos a poner usuarios y acá vamos a poner este las columnas ¿no? en este caso ya están puestas que es name y password que es password de esta forma todo minúscula ¿vale? y en la parte acá donde dice values va a evaluar el valor que que se han extraído en nuestro formulario al momento de insertar el nombre del usuario y la contraseña se lo va a pasar a la a las columnas name y password ¿no? y se van a almacenar ahí en la parte de acá abajo donde dice preparar la sentencia se va a preparar la sentencia para que la conexión pues se lleve a cabo ¿no? de de la variable sql ¿no? que está entre entre paréntesis en esta parte y todo eso se va a almacenar en la variable stmt en la parte de abajo se le va a asignar los valores a los parámetros a a la variable nombre 1 y a la variable pwd1 ¿vale? y eso se pues se le va a asignar ¿no? los valores en la parte de acá abajo en la línea 26 se va a ejecutar la consulta de que si en caso todo ha salido bien nos va a mostrar datos almacenados correctamente en la base de datos si en caso hubo un error nos va a decir error al almacenar los datos en la base de datos de esta manera todo estaría correctamente algunos me preguntarán ¿no? ¿qué sí? ¿para qué sirve el el if? el if en este caso sirve para que para verificar de que los datos que se han enviado en el archivo index html en esta parte que es de método post se han enviado correctamente a través del método post entonces va a validar y va a decir que es verdadero y va a ingresar ¿no? dentro de esta condicional if y se van a almacenar en las variables nombre 1 y pwd1 después se va a llevar a cabo la consulta ¿no? se va a preparar la consulta preparar la sentencia se le va a almacenar los valores a los parámetros y en la parte de abajo de la línea 26 y se va a ejecutar el try y el page sirven para verificar si el código funciona correctamente o no si en caso hay un error nos va a arrojar en la línea 35 conexión de error y nos va a mostrar el mensaje del posible error que esté surgiendo ¿no? ahora lo único que debemos de hacer es poner control más S para guardar lo que hemos hecho lo que hemos modificado y ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a ubicar acá en el localhost y vamos a regresar acá en el formulario vamos a darle a replicar y ahora vamos a insertar este dato ¿no? en este caso vamos a poner por ejemplo henry que el usuario se llame henry y su contraseña sea por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6 al poner nosotros en enviar nos va a salir en esta parte mensaje datos almacenados correctamente en la base de datos es decir vamos en el código del activo wincon.php nos sale este mensaje quiere decir que se ha ejecutado correctamente y todo ha estado bien es decir aquí el texto la inserción de datos ¿no? entonces si nosotros regresamos en el localhost de php.mdiag y refrescamos acá la página nos va a mostrar de que los datos han ingresado correctamente nos muestra el name el nombre y la contraseña del usuario ¿no? si nosotros por ejemplo queremos insertar más registros o insertar más usuarios simplemente lo podemos hacer ponemos otro usuario llamado jancarlos que sea jancarlos10 y en la parte de acá abajo que tenga una contraseña por ejemplo jancarlos123 si nosotros podemos enviar y refrescamos en la página de localhost nos muestra que se ha insertado el segundo de los datos de nuestro segundo registro ¿no? que es jancarlos10 del usuario el nombre y su contraseña de esta manera es como funciona la conexión de un formulario en donde se le va a insertar datos y se van a almacenar en nuestra base de datos espero que les haya gustado seguiré subiendo más videos y nos vemos hasta la próxima muchas gracias apoyenme con un like y suscribanse y